como estan coleccionistas en esta ocasión les quiero mostrar los carros que compre este fin de semana pues son tan bonitos no los tengo apenas los agregue estos dos especificamente los compre en una venta de garage este es un ferrari p4 si ustedes lo pueden ver ya esta maltratado en su pintura pues lo compre por el simple hecho de que son ferrari y se que ya los ferrari no los esta haciendo la hotquills asi es que quise agregar uno mas a mi coleccion se que no es de los que estan valorados mucho pero pues por lo menos ya tengo un par de ferraris este otro es un bridge speed me gusto porque la parte de enfrente casi todo es metallica pues esta muy bonito el carro es plástico metal y por lo regular no me atraen mucho este tipo de carros las formas pero este en lo particular me la llama la atencion y pues dije le voy a dar la oportunidad y de llevarmelo a la casa asi es que tambien lo voy a agregar a la coleccion esta muy muy bonito y pues empezamos con los que estan en la parte de atras el que mas me gusta el camaro el camaro tiene una pintura muy bonita esos tampos que tiene no se si es borlam o borja pero esta muy muy hermoso este camaro no trae sus luces pintadas ni enfrente ni atras pero el color negro con las franjas rojas y el estampado lateral es una preciosura se ve pero pero muy 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 bien este camaro también tengo este este Ford Ford GT este carro me llamo mucho la atencion porque me encanta este modelo de carro se que es un carro demasiado caro el Ford GT yo los he mirado en subastas hasta de 8 millones de dolares el que ha salido mas caro si es que me gusto este este estampado que tiene el color es un poco llamativo y y esta muy bonito tiene tiene una combinacion de colores muy linda y es un EcoBoost asi es que tambien lo agregamos a la coleccion y vean esta chulada un un Golf GT pues como les dijo que les puedo decir el Matchbox para mi si el si el Hot Wheels tuviera lo que Matchbox hace en sus carros yo creo que no tendria competencia pero pues lamentablemente se combinan las dos compañias y pues nos regalan unos modelos preciosos este lo unico que el color esta muy 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 como se puede decir no esta muy muy bonito el color osea es un color muy neutro y sin sin estampado asi es que pues hay que despreciarlo asi como esta un gris y aun asi se ve chulo imagínense estampado como se veria este auto y pues este también no lo tenia lo acabo de agregar a mi coleccion de este lado tenemos otra que seria un un Golf tambien de los mas antiguos trae su tombaburros este si viene un poquito detallado se ve muy muy bonito y parece que el chase de de este carro es como plateado no he tenido la suerte de encontrarlo asi es que este pues lo lo agregamos tengo el rojo me parece no estoy seguro que lo tenga pero parece que yo lo he visto por ahi y en enfrente tenemos la contraria que seria el Hot Wheels este lo compre por una razón es un error que trae en el frente ustedes lo pueden mirar este tiene toda la parte como quemada entonces este me llamo mucho la atención y pues a veces dicen que estos carros valen un poquito mas por los errores que traen entonces por eso lo compre tengo el que viene bien que no tiene ningún problema y pues este lo agregamos para más adelante tal vez venderlo o tal vez rifarlo no sabemos también tenemos este 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 es un GTR creo ya es un GTR me gustó mucho la pintura ese verde con negro se ve muy muy bonito no no sé que que tenga de especial porque trae una firma que dice T Fox me parece que es de algún artista o alguien por el estilo de este conseguí dos está muy muy bonito muy hechizo me gustó mucho la pintura me gustó sus tampos me gustó que viene bien pues viene detallado lo único que le faltaron fueron sus luces traseras pero pero está muy muy bonito este 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 diseño y aquí tenemos el bus de la matchbox este cada que encuentro uno lo compro porque me encantan los buses y en especial a veces no los encuentro muy seguido en la tienda así es que cuando los encuentro por regular nunca los dejo ir siempre los compro ya tengo 11 con este y pues seguiremos seguiremos este esperando a ver que cuantos más podemos añadir a la colección y por último les voy a mostrar el de Deadpool este carrito por lo regular no me llaman la atención mucho pero este me gustó porque trae el Deadpool adentro este no lo he sacado de su caja porque no creo que lo voy a sacar quizá más adelante no estoy seguro es el único que he mirado por lo regular estos carritos se venden demasiado rápido así es que pues encontré solo uno he recorrido muchos walmart o muchos target y no lo había visto de hecho solo estaba uno ahora que lo compré así solo quiero que admiren la chulada de ese truck el Deadpool me encantan las movies de este personaje y pues amigos estos son los pocos carros que voy a agregar este fin de semana a mi colección son los que pues son los que pude juntar espero les haya gustado mi video espero le le den like a mi video espero lo sigan viendo no tengo mucho idea de edición así es que pues mis videos han sido simples espero aprender poco a poco y irle dando mejor mejor visión al canal y espero me sigan espero comenten si tienen alguna cuestión o quisieran saber algo pues no duden en preguntarlo y los estará siguiendo en mi próximo video hasta pronto